Eso es para ti mi amor, para que me recuerdes Que bonita estas, mira nomas como te has puesto Que cinturita, que boquita, y que manera de mirar Que bonita estas, realmente me has impresionado Que bonita tu cabellera, y tus ojos bastante en tu lado Que bonita estas, por eso es que yo, te dedico mi canción Como una muestra de cariño